Inundas como un huracán, cada espacio de mis días, respiro y te respiro, te siento aquí conmigo y no importa nada más, mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Bueno y ahora sí, desde México, fíjese usted, está Humberto Robles, dramaturgo, activista por los derechos humanos, enamorado, lo decía antes, de este Uruguay, un hombre que tiene una sensibilidad impresionante. Muy buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás? Querida, mil gracias, con esta presentación estoy más feliz todavía, feliz día del amigo para todos. Muchísimas gracias, igualmente te lo merecías esta presentación. Qué linda, muchas gracias. Este, nos has acompañado cuando hemos necesitado, sin preguntarnos absolutamente nada y prácticamente sin conocernos, ¿no? Pero son las cosas lindas de los amigos. Así es, pero no tienen otras cosas. Este, Humberto, bueno, estábamos hablando de los primeros días, este, de López Obrador en México, ya ha hecho anuncios importantes, ¿no?, en lo que tiene que ver con el cambio, ese cambio tan necesario, pero que todos sabemos que le iba a ser complicado y difícil porque tiene que romper viejas estructuras. Simplemente todas las estructuras. Lo más impresionante es que él actualmente es el presidente electo, todavía no ha sido presidente, va a ser hasta diciembre. Es muy largo el periodo entre la elección y el ocupar el cargo, cosa extraña. Pero, como bien han dicho, ha hecho más López Obrador en estos días como presidente electo que lo que ha hecho Peña, al menos favorablemente. Todo lo dañino Peña se ha encargado de hacer y deshacer a manos llenas, ¿no? Pero en estos pocos días que la acción de López Obrador se ha reunido con empresarios, con dirigentes sociales, con un equipo de Trump que, curiosamente, el equipo de Trump le tuvo mucho mayor respeto que al de Peña y al de Llegaray, que se pusieron de tapete, está activo que uno diría, ya es el presidente, ya quitan a Peña y pongan a López Obrador. No perdamos tiempo, por favor, ¿no? Exacto, está trabajando a mí y es, realmente nos tiene a la gran mayoría del país, muy intentos, muy esperanzados. Por otro lado, también con los pies en la tierra, uno quisiera cambios radicales de hoy a mañana, quisiera verlo pronto, pero creo que va a ser de a poquito. Y con cosas importantes que uno vaya sintiendo ese cambio urgente de este país. Lo bueno es que cuando uno va leyendo los anuncios que va haciendo, con muchísimo respeto, con muchísima suavidad, concluye en que tenía muy claros cuáles eran esos lugares donde tenía que golpear primero, ¿no? Así es, lo que pasa es que lleva más de doce años planeando esto. Hace doce años lo hubiéramos tenido de presidente si no hubiera habido un fraude. Nos hubiéramos librado de una cantidad de atrocidades si se hubieran respetado las elecciones. Pero es el proyecto de nación que trae y lo ha venido trabajando desde hace años. Entonces es momento de implementarlo, además con un equipaje, está rodeado de gente importante, interesante, culpa, preocupada por el país. Supongo que habrá errores y lo sabrá. Lo vamos a apoyar a pesar de todo, ¿no? Porque de eso se trata. Es la primera vez que me pasa en mi vida. Lo hice estando en Uruguay porque amaba ese país, pero yo no era uruguayo, pero igual lo apoyaba. Pero estando aquí es la primera vez que en mi país, yo quiero apoyar a mi gobierno, a mi presidente, a lo que haga. Y si se equivoca, ayudarlo. Pero en otras elecciones ha sido atacarlos porque no nos representan. Y en esta ocasión me representa el 80-90%. Claro, eso es lo bueno. Yo lo decía hace un ratito nada más, ¿no? A partir de los gobiernos progresistas en el Uruguay, no es que fulano sale presidente, ¿no? Es que fulano sale presidente siendo uno más de nosotros. Y con nuestro apoyo, y pidiendo nuestro apoyo para empujar las reformas. Porque si no las toma el pueblo, es muy difícil salir adelante. Pero es justo cuando te sientes parte de un país, parte de un gobierno, quieres apoyar desde tu provincia. Y desde otras, te invitan a hacer otra cosa. Con otro tipo de gobierno ni siquiera cabe la posibilidad, ni siquiera te invitan. Y entonces lo que te queda es estar del lado crítico y señalar realmente lo que está sucediendo. En este caso, por supuesto, que hay que hacer crítica y señalar. Pero más que nada construir que este país está realmente devastado en muchos sentidos. El otro día veíamos, entre otras fotos dolorosas del México, ¿no? Que se va dejando atrás la de los docentes de Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo reciben sus títulos aquellos que sobrevivieron a esta historia y las 43 sillas vacías de los que murieron peleando, ¿no? Por la educación. Así es. Y bueno, él ha puesto un nombre muy honesto conocedor, Alejandro Encinas, para que analice el caso de Ayotzinapa. Será la primera vez que uno tiene una esperanza de que ese caso se vaya a arreglar. Y de ahí vendrán muchísimos más, porque la deuda que tienen los gobiernos anteriores con respecto a los derechos humanos es enorme. Y realmente lo que debemos de decir es que no estamos buscando venganza, estamos buscando justicia. Justicia para esos muchachos, para sus familias, que desde aquel entonces están buscando a sus hijos en fosas. Y cada vez que buscan en una fosa aparecen cuerpos de otras personas. Eso ha sido dramático. Es espeluznante. Tú has tratado muchísimo este tema con el perfil de las mujeres, ¿no? Que siempre son las jefas de hogar, las que empujan, las que cuidan a sus hijos, las que tienen un ala poderosa. Más en este país machista, donde el hombre se desentiende absolutamente de los hijos, de las mujeres, o tienen varias mujeres, el machismo que ha sido en todos nuestros países, pero de aquí es peor. Entonces se trata de mujeres, quizás son jóvenes, algunas tienen hijas, quizás son jóvenes y todavía no. No, que simplemente salen a buscarse la vida honestamente y amanecen asesinadas, despartizadas, torturadas. Y esto no para, está, diariamente está sucediendo en Puebla, en Ciudad Juárez, en Veracruz. Es una pandemia terrible. Yo no quiero estar en los zapatos de López Obrador y de su gente de cómo resolver esto, que urge resolverlo, pero que tiene unos tentáculos enormes y que el aparato del Estado lo ha protegido, la policía protege a estos asesinos. Entonces es un trabajo inmenso y urgente hoy, perdón, una compañera, Malú García Andrade, fue a la casa de López Obrador a entregar un pliego para hablar justamente del tema de los feminicidios, que ella quiere colaborar, a ella le asesinaron a su hermana, tuvo que huir de Ciudad Juárez, porque le quemaron su casa, atentaron contra ella, atentaron contra su mamá. ¿Cuántos por día, me habías dicho, Humberto? ¿Perdón? ¿Cuántos feminicidios por día en México? El promedio es de siete mujeres y media diaria mueren asesinadas en México. ¡Qué locura! Esto es, mira, ahorita te lo digo y se separan los pelos de junta, no es posible. Y lo que queda claro y es evidente, sumas dos más dos, es que la impunidad promueve estos crímenes, porque de todos los feminicidios no tengo el porcentaje a la mano, pero será el cinco por ciento el que se resuelve en dado caso. Y muchos de esos casos también son detenidos como subos expiatorios a algunas personas que son torturadas, confiesan crímenes y ellos no fueran. O sea, el problema es fondo y enorme y son unos tentáculos gigantescos. De modo, le tocó a los tesoradores esto y a todo su equipo y esperemos, y es eso, es querer ayudarlo a resolver esta problemática tan grave. Ojalá, bueno, la gente acompaña en esto, ¿no? Promueva, como en Uruguay, leyes de violencia de género. Lo que pasa es que México firma todos los tratados. Una fiesta de amistad internacional en algún momento dijo que la política de los gobiernos mexicanos era esquizofrénica porque firmaba absolutamente todos los tratados y no hace nada. Entonces, sí, tú pones a México y en todos los pactos salidos por haber, pero ya en lo interno no. Incluso hay una sentencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por el caso del campo algodonero donde aparecieron asesinadas ocho mujeres. Hay una sentencia que condenó al Estado y el Estado no lo ha cumplido ni siquiera la mitad. Qué problema, ¿no? Si habrá que... Por suerte tiene mayorías parlamentarias López Obrador, o sea, de querer llevar iniciativas de este tipo adelante las puede llevar, ¿no? Por supuesto. Pero el cambio va a tener que ser cultural. Y ahí es donde les toca a ustedes. Exactamente. Ahí es donde tenemos que apoyar, sensibilizar a este país y volver a reconstruir el tejido social. Está completamente roto. Hay casos, es que no puedes creer, de niños que matan a una niña. Porque claro, no, eso es lo normal. En México, en ciertos lugares, para deshacerte, entre comillas, de una mujer, lo más fácil es matarla. Así se vive. Hace años, una niña de 15 años mató a su hermana de 13 porque le tenía celos. Entonces, es que ya está proyectado culturalmente. Había un texto muy importante. ¿Por qué se matan mujeres en México? Porque se puede. Porque no pasa nada. Porque matas a alguien y aquí no pasa nada. Entonces, hay que cambiar culturalmente. Y obviamente, en el aspecto judicial, cambiar todo esto. El caso de la manada, bueno, casos... Bueno, el caso de la manada fue terrible, ¿no? Aquí tuvimos un caso muy parecido. Quizás no llegó tan lejos, ¿no? El caso de un director de teatro. Once muchachos denunciaron los abusos de ese tipo. Y él está protegido. Entonces, puede más que un hombre y lo que opine cierta parte marxista de la sociedad, de esas 11 mujeres que denunciaron los hechos. ¿Cuánto problema, no? Lo peor es que ahora dicen que muchos de esos delitos ya prescribieron. Entonces, no se puede llevar a ese hombre a un juicio. Solo queda un caso que sigue activo. Ya no nos da eso. Y dicen, por eso lo hacen, porque se puede. Absoluta impunidad, en definitiva, ¿no? Y eso pasaban todos los órdenes. Para matar a una mujer, con el tema de las drogas, para matar docentes, porque obviamente no les conviene que las generaciones rurales sean educadas. Eso pasa también en la pérdida de los derechos, o en cuartar derechos. Y también en el hecho de pararse como soberano, ¿no? Que era lo que tú destacabas al principio, en referencia a la reunión de López Obrador con Donald Trump en esta oportunidad. Por supuesto, mira, eso va a ser muy importante. Incluso ya lo que ha hecho de pronunciarse con los principios que manejó México, incluso con el PRI, cuando en algún momento ese país fue heroico y admirable. Aún está siendo manejado por el PRI, pero aquí decidimos a los refugiados, a los queridos uruguayos, argentinos, chilenos. No rompió relaciones con Cuba. Aquí ha cometido ciertas atrocidades, pero tenía un rostro hacia el mundo exterior muy amable, de mucha solidaridad, que lo olvidó y que lo perdió, y que ahora espero que López Obrador recupere todo eso. Porque adiós al grupo de Lima, con esta locura inteligencista que tiene contra Venezuela. Cuando ve CNN, que parece que el único país que existe es Venezuela, ahorita la agarraron con Nicaragua. Y al rato no sé con quién la van a agarrar, ¿no? Y siempre va a haber, ¿no? Algún gobierno progresista les va a dar que hablar, indudablemente. Fidel todavía sigue dando que hablar. O sea, después del foro de San Pablo también tenemos algunas repercusiones para el lado de la derecha que son bastante fuertes, ¿no? Y muy interesante también analizar en muchos de los países donde gobernó la izquierda qué pasó que hayan votado por la derecha. Ya sé que mucha culpa la tiene que reconocer tanto estos gobernadores de izquierda como los pueblos. No creo que los que hayan votado a Madrid en estos momentos estén tan felices por haber votado por él, ¿no? Bueno, en definitiva, en la Argentina el tema de la grieta es sorprendente, doloroso. Argentinos contra argentinos. Argentinos por raza, argentinos peleando por género, argentinos peleando por clase social. O sea, realmente da un dolor el hermano del otro lado, ¿no? Exactamente. Y a mí me encantaría, Humberto, que la cultura nos una, ¿no? Una de las cosas que siempre admiré de Cristina Fernández es ver a todos aquellos que, bueno, que estaban en contacto con la gente en diferentes disciplinas deportivas, artísticas, organizaciones sociales, acompañándola en sus tribunas, ¿no? Eran sus referentes en la calle, en el mundo en el cual vivimos. Es muy curioso porque aquí en México me critican mucho por hacer eso, no entiendo muy bien por qué. Y en cambio en otros países es muy bien vista esa actitud cuando un artista, un creador, se compromete con las luchas, con las causas sociales, participa, bueno, todo lo que yo he hecho. Aquí es muy mal visto, pero fuera de México está muy bien visto, cosa que no me importa si me veo bien visto. Bueno, pero mira, a mí de vez en cuando me pegan porque me dicen que no soy objetiva. Para mí la objetividad no existe. Cada uno tiene su propia objetividad. Les digo que soy honesta. Eso es lo más importante. ¿No? Uno puede morir en paz y dormir en paz porque soy honesto y dijo la verdad y dijo lo que pensaba. Y sobre todo darle voz a otras voces. Eso me parece muy importante. Por supuesto. Y además, como suele cambiar un país, ¿no? Desde la cultura acá, el tema del sodre, de nuestro ballet, de todas esas cosas que empezaron a abrir las puertas, ¿no? A nueva gente, a nuevos públicos, a nuevas posibilidades. Y eso ha sido... Se sensibiliza a los pueblos, nos educa. Además, es entretenimiento, pero no el entretenimiento vacío, vacuo, que en general se ve en la televisión. No, un entretenimiento que te diga algo. Yo lo tomé de Gresk y yo hablo del teatro útil. Un teatro que te diga algo, que sirva al momento. A hombres, a mujeres, a niños. Hace el teatro útil que sea. No nada más divertir por divertir. Aquí que están de moda los musicales, porque como estamos colonizados, se encantan los musicales. Acá cantábamos en inglés. Ajá, exactamente. Es tremendo. Por cierto, quería nada más hacer un anuncio, porque va a estar la obra de Mujeres de Arena en Río Grande, el 28 de julio y el 29 de julio, para la gente que ande por ahí. ¡Qué lindo! Es la cuarta versión que se hace de esta obra en Montevideo. A mí me tocó dirigirla a la primera. Esa es para Mariana Adorrey, Soli Millán, Laura Barbosa, Alessandra Moncalvo, un gran equipo que adoro como personas. Pero además, ¿por qué hacen este trabajo? Por denunciar y porque sabemos que este tema de Ciudad Juárez, aún montada en una latitud aparentemente chamezana como Uruguay, impacta en el tema de la violencia y de la violencia de género en contra de ella. Entonces, es muy bonito que estas compañeras se hayan unido una vez más para montar esta obra en Uruguay y andan representando en varias partes. Ahora va a tocar en Río Negro y estudiando en la Facultad de Ciencias Sociales. Se están moviendo con este espíritu. Y ahí es cuando dices el teatro, el arte, la cultura sirven para sensibilizar, para pacificar a un país, para informarnos, para concientizarnos. Para acercarnos porque perdemos las barreras tanto de origen como de distancia. Humanizarnos, que ahora estamos tan pegados al celular y parece que somos muy bien amigos porque nos mandamos... Whatsapp, todo el día. ...pero ya no nos vemos y ya no me entero de nada, salvo... Me encanta porque a la distancia yo no puedo comunicar con mucha gente, pero luego hay gente que ha ido en la misma ciudad y que estás comunicando ahí, dices, bueno, dale, vaya, un besito y chao, y ya el contacto humano se va perdiendo cada vez más. Claro que sí, ¿no? Tenemos esas cosas, ¿no? Que vamos perdiendo. Te tengo que dejar, Humberto, qué pocas ganas tengo de dejarte, pero te encuentro en cualquier momento, ¿te parece? Tú ya sabes, me hablas y yo te digo que sí, eso es ya de cajoneso seguro. Bueno, la próxima vez hablemos de esas cosas de cultura que nos unen. Venga. Un abrazo enorme. Te mando mucho gusto. Te lo doy por mí, pero te lo doy por Ruth, que está del otro lado seguro. Un abrazo enorme y a toda la gente que adoro de Uruguay, ese país que tengo que ir, tengo que ahorrar, el viaje es un poco largo, tengo que ir, porque yo sé que esa es, no es ni mi primera ni mi segunda casa, es mi otra casa. Y bueno, te habrá que presentar algo acá para que las cosas se hagan más, ¿no? Pues no es una mala idea, voy a empezar a planear y a mover tu cine. Teatro acá en Uruguay, te estamos esperando. Venga. Que me va a encantar el abrazo y compartir el asado. Así es, venga. Excelente jornada, querido amigo. Hasta pronto. Igualmente, felicidades. Gracias. Hago una breve pausa.